Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y listos para un video más. El día de hoy te traigo un video muy interesante y es cómo lavar tu cabello adecuadamente. Si quieres saber, ¡sigue viendo! Pero bueno, antes que nada te quiero invitar a que te suscribas al canal, actives todas las notificaciones y me dejes un comentario. También recuerda que tengo todas las redes sociales, pero la que más utilizo es Instagram. En la cajita de información te dejo todos los datos para que me vayas a seguir. Y bueno, este video que les digo es cómo lavar tu cabello adecuadamente. Y si lamentablemente muchas personas no sabemos cómo lavarnos el cabello adecuadamente, y es un video que me habían estado pidiendo cómo tú sugieres que debemos lavar el cabello. Estas son mis sugerencias, como les digo siempre, no la tienes que seguir, pero si te ayudan mis consejitos, estaría genial. Y bueno, uno de los primeros pasos que debes de saber es, antes de meterte a bañar, tienes que desenredar tu cabello. Es importante desenredar el cabello, ya que vamos a quitar todos esos nudos que se nos hagan, quitar un poquito de tierra que tengamos. Al cepillarlo vamos a quitar todo el cabello que ya se nos ha caído durante el día. En fin, es muy importante, antes de meterte a bañar, el primer paso es cepillarte el cabello. El siguiente paso es utilizar poca cantidad de shampoo. ¿A qué me refiero? Hay que saber aplicar el shampoo. Muchas veces agarramos y ponemos mucho, 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 mucho shampoo y lo ponemos de un solo. No, debemos de aplicar pequeñas cantidades de shampoo y ponerlas en diferentes lados del cabello. De esa manera vamos a aplicar diferentes y luego empezamos suavemente a masajear y vamos a limpiar todo el cabello. Me ha tocado que muchas personas que yo les arreglo el cabello o que las voy a peinar y se acaban de lavar el cabello, toda esa parte está limpia, pero aquí está aún grasoso. Y eso quiere decir que agarraron, pusieron mucho shampoo y solo lo pusieron así, aquí en esta parte de aquí y no pusieron acá. En esta foto, en esta foto de aquí te explico los pasos. El 1, agarras poquito y lo pones como aquí. El 2 sería en los lados, 3 en esta parte y 4 en esta parte. La parte número 4 es la que la mayor de las veces se les olvida. Así es que recuerden agarrar poco shampoo, pero ponerlo en varias partes y después empezar lo masajear para que tu cabello quede limpio. Como les digo, me pasa muy, muy seguido que la mayoría de las personas en esta parte de acá no se tallan y el cabello se empieza a hacer grasoso en esa parte. Entonces es muy importante saber distribuir el shampoo y siempre hacerlo así, masajeando el cabello. No hay que tallarlo tan fuerte, si hay que darle un poco como fuerte sin deshacernos la cabeza con un poco de tensión. Entonces este es el paso número 2. El siguiente paso sería siempre utilizar acondicionadores. Es bueno utilizar acondicionadores de medios a punta para que no se nos, para nutrir esas puntas, utilizar acondicionadores, utilizar mascarillas. Es importante utilizar una de las dos, lo que más prefieras. Si puedes utilizar siempre acondicionadores es genial, pero también es bueno utilizar mascarillas. Hay personas que no les gusta, a las únicas personas que no les recomiendo que utilicen mucho acondicionador solo a las personas que tienen el cabello demasiado fino, que tienen muy, muy poquito cabello. Siempre les aconsejo utilizar una cantidad muy, muy pequeña de acondicionador. Pero fuera de eso, a la mayoría de las personas siempre les aconsejo utilizar acondicionador de medios a punta. Como les digo, siempre poner igual dos veces. Una, dos. Y lo que te sobró, pues agarrar un poquito y quizás pasarlo por todo el cabello. Y hay personas también que les gusta ponerlo de todo. No te pasa nada, pero es más recomendable solo hacerlo de medios a punta. El siguiente sería utilizar una mascarilla una vez cada 15 días, una vez a la semana, una vez al mes, pero utilizar mascarillas. Las mascarillas por lo general se tienen que dejar entre 15, 20, media hora. Dependiendo tu mascarilla, las instrucciones te va a decir cuánto lo tienes que dejar. 5, 10, 15, 20 minutos. Digamos, si tienes una mascarilla que tú solo utilizas y la dejas 5 minutos, pues hay que utilizarla una vez por semana. Si quizás utilizas una mascarilla que la dejas entre 20, 15 y 20 minutos, pues hay que utilizarla una vez cada 15 días. Pero si utilizas una mascarilla que a lo mejor es más fuerte y es varios pasos y quizás la dejas hasta 45 minutos, pues esa la puedes utilizar ya sea cada 15 días o una vez al mes. Es muy importante nutrir el cabello. Los acondicionadores te van a nutrir y te van a suavizar el cabello, pero una mascarilla va a penetrar y te va a ayudar mucho más que un simple acondicionador. Así es que recuerden que una cosa es la mascarilla y otra cosa son los acondicionadores. Así es que es bueno utilizar una mascarilla ya sea una vez a la semana, una vez cada 15 días o una vez al mes. Ya todo depende de la mascarilla que vayas a utilizar. Siguiente paso. Muchas veces al lavarlos nunca traten de secar el cabello con la toalla frotándolo así fuertemente. No, hay que agarrarlo. Hay que darle pequeños así como apretoncitos para secarnos rico el cabello sin utilizar esas toallas que son muy gruesas. Hay muchas toallas como esta que les voy a poner aquí que son que absorben el agua. Son geniales para esas chicas que tienen el cabello largo. A la mayoría yo se las recomiendo y la usan y les encanta. Entonces utilizar una toalla que vaya a absorber el agua pero no frotarnos duramente. Sino suavemente hay que tratar el cabello con cariño porque a veces he notado que muchas se agarran y se agarran así como desesperadas. Y eso lo que va a hacer es hacer tensión en el cabello. Entonces hay que tener mucha cuidado a la hora de secarnos. Y también el siguiente paso sería siempre enjuagar bien el cabello. Cuando nos vamos a poner alguna mascarilla, un acondicionador, shampoo, lo que nos vayamos a poner es asegurarnos que nos salga todo el producto que nos pusimos. Que nos salga el shampoo, el acondicionador. A veces nos dejamos acondicionador, shampoo y eso nos daña el cabello porque nos va a seguir trabajando. Entonces como que nos reseca o nos sobreprotege el cabello. Entonces es bueno siempre, siempre asegurarte de que quites todo lo que te pusiste que no te debes de dejar en el cabello. Siempre hay que lavarlo muy bien. Trata de no usar agua ni muy caliente ni muy fría. Este es un consejo que siempre les digo. Siempre asegurarse que todo lo que te pusiste en el cabello salga. El siguiente punto y es muy importante que siempre les he dicho, se los vuelvo a decir, es una vez que te hagas salirte de bañar, es bueno antes de cepillarte aplicar un poco de leaving, alguna cera, algún spray desenredante, aún antes de cepillarlo. Y siempre les digo, no hay que cepillarlo cuando el cabello está muy muy mojado. Tampoco esperarnos a que se nos seque. Siempre es importante, como les digo, con la toalla agarrarlo. Después poner un poquito de cera, un poquito, un leaving, un spray que nos va a ayudar a cuando utilizamos nuestro web brush, que ya se los he recomendado también muchísimo. Un web brush nos va a ayudar a desenredar mucho más fáciles. Pero al poner nosotros una cera o un leaving, eso nos va a ayudar a que al momento de pasar el cepillo sea mucho más fácil. La mayoría de las personas lamentablemente no utilizan nada y nomás lo desenredan con el cepillo y después se ponen una cera. Yo siempre les digo, pon un poquito antes, pon un poquito antes de que te vayas a cepillar y después puedes poner un poquito más una vez que te hagas cepillado. Pero siempre es bueno. Yo siempre, a mí, en lo personal me gusta más aplicar un leaving primero porque son en spray y después ya que te desenredaste, aplicar un poquito de cera. Ya que un leaving tú lo aplicas varias veces y penetra más en el cabello, una cera la vas a poner aquí en las manos y es difícil que la apliques en todo el cabello. Entonces primero puedes aplicar un leaving y después una cera y después tu cabello te va a amar. Y bueno, estos son algunos consejitos que te quiero dar para una persona, si eres una persona que no te está lavando bien el cabello. Espero que te lo estés lavando muy bien, pero ¿cuántos de ustedes no siguen alguno de esos consejos o lo hacían mal? Si te gustó este video, regálame un pulgar arriba, te digo, son consejitos que puedes cambiar. Son cosas tan sencillas que puedes cambiar, pero que te van a hacer tu día a día mucho más fácil, va a ser mucho más sencillo y vas a notar una gran diferencia. Claro, estas son diferencias a largo plazo. Si lo empiezas a hacer de un día para otro, pues no vas a ver resultados, pero si lo empiezas a hacer, eventualmente tú vas a notar la gran diferencia y tu cabello te lo va a agradecer. Y bueno, recuerda que yo soy César Allan y estoy aquí para mostrarte un poco o mucho de lo que yo sé. Me despido y nos vemos en el próximo video. Bye.